Hola a todos hoy les vengo a mostrar una página que encontré en un canal de youtube donde se puede descargar intros editables para sony vegas pro 10 bueno el link de la página está en la descripción del vídeo cuando abran esta descripción les aparecerá esta página desaparecerá en el home en esta página se pueden encontrar intros para el pro 10 pro 11 y pro 12 pero nosotros vamos a escoger el sbp 10 intros bueno a continuación aparecerán diferentes vídeos vamos a mirar todos son intros editables vamos a reproducir uno para que ustedes vean de qué se trata bueno esperamos a que cargue bueno como pueden ver hay diferentes estilos para descargarlo sólo tienen que dar clic aquí en este icono que dice doblo a aparecerán una clase de publicidad esperamos a que bueno aquí tenemos que quitar la publicidad saltar publicidad en seguida en seguida tendremos que autorizar la descarga escribiendo este código acá pero yo no lo voy a hacer porque yo ya tengo el intro descargado el intro descargado y bueno la página la página no es mía como tal la encontré en un canal como ya les había dicho anteriormente de youtube en la descripción del vídeo está el link del canal del dueño de este de esta página y pues esto es todo este es mi segundo video tutorial así que pues espero que les haya gustado y suscríbanse puntúen y comenten bueno adiós gracias gracias